este es un mensaje para usted señor presidente gustavo petro hoy tres muertos más en el departamento de arauca y es que la profunda crisis de violencia reclutamiento de niños de asesinato de líderes sociales y de confinamiento de miles de familias le piden a usted un carácter reflexivo y decisiones encaminadas a proteger la vida de los araucanos lo que pasó en el cauca le duele al país nos duele a todos pero eso es lo que hemos vivido los araucanos durante décadas se lo expresaron las comunidades en su visita pero no hubo la más mínima intención de enviar un mensaje de condicionar en esas mesas de diálogo el que ya los violentos no sigan asesinando a nuestra gente es que la vida de doña tulia de josué y demás araucanos valen menos es que en este gobierno de la vida los araucanos tampoco estamos incluidos es que usted ahora le ha dado una categoría de valor de mayor y menor a la vida de los colombianos los araucanos también merecemos que usted le ponga atención a las muertes ya la violencia que estamos padeciendo hoy los que habitamos este territorio y que nos sentimos olvidados por usted y por su gobierno